Listo, hoy ya nos tocó otra vez unos chistecitos. A ver, fue el primero, ¿ya? Dice que había una hormiguita, ¿ya? Una hormiguita chiquitita que quería cruzar el río. Entonces el hormiguita estaba... Entonces se vio el río y no podía cruzarlo porque se había roto el puente. Entonces pasa por ahí un burro. Entonces le dice... ¡Señor burro! Sí, hormiguita, dime. ¿Me puedes hacer cruzar el río? Sí, hormiguita, sube mi lomo, no te preocupes. Entonces la hormiguita agarra, sube el lomo de burro y luego la hormiguita cruza el río, ¿no? Entonces se baja la hormiguita. Gracias, señor burro. ¿Cuál gracias, carajo? Bájate el calzón. Bájate el calzón. Pero señor... ¡Bájate el calzón! Y la hormiguita se baja el calzón. Y se hace el burro de la mano. ¡Ay, la hormiguita! ¡Ay, mi cuantita! No, la hormiguita. Y se va. Y al regreso, está regresando la hormiguita otra vez. Y tiene que usar el río otra vez para regresar a su casa. Entonces estaba diciendo, ¿y ahora cómo crees? Y en eso aparece después el león. Y le dice, señor león. Sí, hormiguita. ¿Me puede hacer cruzar el río? Sí, hormiguita. Sube a mi loco. No hay ningún problema. La hormiguita, asustada, ya porque dijo... Sube la hormiguita. Y el león puede pasar. Todo majestuoso es, ¿no? Entonces pasa el río. Se va. Llega. Y la hormiguita se baja. Y dice... Señor león, gracias. No hay de nada. No hay por qué, hormiguita. Sigue nomás. No hay por qué, hormiguita. ¡Maricón! Bueno. Ya está. Este es otro chistecito. Dice porque este es un grupo de terapia. Había un grupo de terapia. ¿Ya? Y en ese grupo de terapia había un borrachito, ¿no? Pero empezaba a hablar un pata que era un pastrullo. Un fumón. Entonces estaba sentado y decía, bueno, mi nombre es Juan Carlos. Y soy drogadicto. Soy adicto a la marihuana. Y... Ya llevo dos días sin fumar. Y este... Bueno, vine acá para ver cómo soluciona este problema, ¿no? Y después le toca a una chica que estaba sentada ahí y que era lesbiana. Y ella comenta. Hola. Mi nombre es Emilia. Y soy lesbiana. Me encantan las mujeres que tienen unas tetas grandes. Con un culo gordo, gordo, gordo. Con unas piernas redondas. Ya no soporto más. Todo el día quiero estar con mujeres. Todo el día me quiero meter con mujeres. Ya no soporto. Soy una lesbiana, pero ya no soporto más meterme todo el día con tanta mujer. Y quiero que me ayuden, ¿no? ¿Quién es el borracho que está? Mi nombre es Rodolfo. Hasta hace un minuto pensé que era alcohólico. Pero me he dado cuenta que soy lesbiana. Listo. Si les gustó estos chistecitos, pongan... Compartan esto y pongan abajo me gusta y también escriban nuestro correo que está acá abajito en la descripción. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.